Hay estudios fantásticos de Dohtzauer, de Lee, de DuPort, pero como colección el Opus 73 de Popper no tiene desperdicio. La calidad musical de un estudio es un factor muy importante. A fin de cuentas, cualquier estudio tiene por propósito desarrollar ciertas habilidades que son necesarias para mantener un discurso musical. Si una pieza es pobre en este aspecto, nos hará desarrollar habilidades de índole más bien gimnástica en lugar de musical, y aunque la música y la gimnasia están relacionadas, no son lo mismo. Debemos asegurarnos en todo momento de que cuando cogemos el chelo, hacemos música, y en ese sentido, al menos, los estudios de Popper nos lo ponen fácil. Esta colección de estudios fue publicada entre 1901 y 1905, antes que sus hermanos menores, los estudios preparatorios del Opus 76 y los 15 estudios fáciles. El lenguaje armónico de las colecciones de estudios anteriores al Opus 73 de Popper es mucho más diatónico, similar al lenguaje que podemos encontrar en obras que van desde Haydn hasta Brans, especialmente en el ámbito sinfónico. Sin embargo, a lo largo del siglo XIX, muchos compositores buscaron sonoridades nuevas a través de una armonía más cromática, con un centro tonal menos definido. Wagner, Liszt o Berlioz fueron algunos de los primeros en hacer temblar los pilares de la tonalidad, pero muchos otros los siguieron después con más o menos decisión. Esta forma nueva de plantearse la armonía daba lugar a que una disonancia se pudiese resolver de una forma mucho más impredecible. Es más, la diferencia entre lo disonante y lo consonante comienza a disolverse. Así pues, todos, incluso hoy en día, después de que el cine lleve más de 100 años utilizando este lenguaje armónico y tengamos buenos ejemplos como la popular saga de ciencia ficción La Guerra de las Galaxias, todos, digo, podemos vernos sorprendidos e incluso confundidos por las acrobacias armónicas propias de este estilo. Sin cine, radio ni internet, los pobres alumnos de Popper me imagino que estarían en una situación similar a la nuestra o peor. Me imagino que esta sería una de las razones que llevaron a Popper a crear esta colección de estudios, la más cromática de todo el siglo XIX. A diferencia de otras colecciones de estudios, los de Popper suelen ser breves. Me imagino que por ese motivo no acostumbran a tener un tema contrastante y por lo general se basan en un único motivo rítmico. Ese es el caso del estudio que nos ocupa hoy, el número 5. Desde un punto de vista formal, el estudio tiene dos secciones. La primera está integrada por tres bloques, delimitados por tres cadencias muy conclusivas. Un pequeño puente conecta con la segunda sección. Esta está formada por dos bloques, esta vez conectados por un par de compases de transición. Después de la segunda sección, otro par de compases de transición conducen una coda. Ya solo me queda comentar el hábito de Popper de incluir en sus estudios fragmentos o motivos de otras piezas. Por ejemplo, en el descenso al Nibelheim, del oro del ring, encontramos un largo pasaje construido con el mismo motivo rítmico que este estudio. Además, este otro fragmento está tomado del segundo movimiento del concierto en la menor de Saint-Sens. Vamos al grano. El golpe que vamos a utilizar es el siguiente. Para hacer este golpe de arco, pues colocamos el arco en el talón con todo el pelo. Nuestro brazo tiene que estar en nuestra posición favorita. Un poco rotado hacia adentro, el índice flexionado en forma de gancho, el pulgar redondeado, los hombros abajo y el pecho abierto. Desde esta postura, bloqueamos suavemente la cuerda bajo el arco y pasamos un arco entero. Cuando llegamos a la punta, la cuerda tiene que poder vibrar debajo del arco. Para el arco arriba, por lo contrario, bloqueamos y pasamos un arco entero. Cuando empezamos a cogerle el punto, entonces añadimos un rebote en los extremos, donde la cuerda está libre. Pronto vamos a notar que es mucho más fácil dejar la cuerda libre en la punta que en el talón. Por otro lado, este estudio está escrito en un compás de 6x8, un compás binario con una parte fuerte y una parte débil. Muchas veces no le otorgamos la importancia necesaria a la métrica del compás. Si la cuidamos, nuestra música da la sensación de fluir, de caminar, de respirar. Este golpe de arco nos ayuda a plasmarla. Por otro lado, hay que tener en cuenta que no es el único elemento que influye en el fraseo. No debemos dejar que la inercia del arco nos domine. Siempre hay que tener un punto de vista activo a la hora de cuidar nuestro fraseo. Por último, quiero hablar del hecho de gastar un arco entero cuando practicamos este golpe de arco. Conforme vayamos subiendo la velocidad, tendremos a cortar la longitud de la arcada. Así es que si lo practicamos lento con poco arco, pues cuando lo queramos hacer rápido, parecerá que nos da ratos. A continuación, voy a proponer una serie de variantes. Las variantes transforman la dificultad del estudio y provocan que centremos nuestra atención en detalles diferentes. Además, hacen que estudiar sea más entretenido. La primera variante, pues tocar cada nota del estudio en un arco diferente. Un arco completo. Esto nos asegura una velocidad de estudio lenta, porque tenemos que pasar el arco completo. Y además nos centra en cada nota individual. Vibrad. La segunda variante consiste en ligar grupos de notas marcadas completas. De este modo, mejoramos la coordinación entre las dos manos y la conexión del vibrato y los cambios de posición. Podemos ligar de tres. Podemos ligar de seis. Y también podemos ligar de dos y de cuatro. Si hacemos esto, mejoraremos nuestra memoria a través del esfuerzo de concentración que supone coordinar los grupos de cuatro notas de las arcadas con los de seis del compás. Y si nos quedamos con ganas de más, pues cogemos las ligaduras y las desplazamos una nota. Por último, quisiera proponer una tercera variante que consiste en aplicar el golpe de arco estacato a los patrones de ligaduras del ejercicio anterior. Esto, de nuevo, nos centrará en las notas individuales, incluso demasiado, pero además nos brinda la posibilidad de trabajar la anticipación de los gestos. Otra forma de variar el estudio es, en lugar de alterar la articulación, modificar directamente el ritmo. Cogemos nuestro pasaje favorito. Y lo transformamos. De este modo, logramos que los puntos en los que tenemos un reposo y podemos reflexionar queden desplazados, así como aquellos en los que tenemos que ser rápidos y precisos con la coordinación. Merecen especial atención los siguientes patrones. En ellos, la mano izquierda se mueve a ritmo de corchea, pero los cambios de nota van a ritmo de semicorchea. En esta otra fórmula, logramos que, además, los arcos nos queden en la dirección adecuada. Yo pienso que son suficientes variaciones. Hay más. Y las que se nos ocurran. Os invito a que os inventéis las vuestras propias. Los recursos expuestos hasta ahora son de índole general. Sirven para trabajar todo el estudio e incluso los podemos emplear para otras piezas de repertorio. No obstante, puede ser interesante utilizar otras estrategias de forma adicional para pasajes concretos. Por ejemplo, en el compás 2 de este estudio tenemos un cambio de posición de quinta justa ascendente de re a la. Por un lado, podemos tocar el la como un armónico. Es una opción completamente válida. Sin embargo, hemos de tener en cuenta que los armónicos tienen un timbre radicalmente diferente y, además, responden poco ante el vibrato. La decisión de tocar una nota como un armónico nunca debe tomarse solamente por facilitar un pasaje, sino que, además y sobre todo, debe de tener un propósito musical. Por otro lado, no todos los cambios desembocan en un armónico. Evitar esta situación es pan para hoy y hambre para mañana. A fin de cuentas, si la mano no está bien colocada en la nueva posición, si no fallamos el la fallaremos el sol sostenido o si no el sí. Coger el toro por los cuernos nos beneficiará incluso aunque al final decidamos tocarla como un armónico. En realidad, lo que complica este cambio es que la nota de inicio, el re, es bastante corta. Para solucionarlo, tocaremos el cambio muy lento. Vibraremos poniendo mucha tensión en la nota de inicio del cambio. A fin de cuentas, el gesto que hacemos para vibrar es muy similar al que hacemos para cambiar de posición. Incluso si al final, cuando toquemos el estudio a tempo, no somos capaces de vibrar esa semicorchea, haberlo practicado de esta forma libera nuestra mano izquierda. Otro factor a tener en cuenta, colocar los dedos de punta. Desde un punto de vista anatómico, la mano ejerce fuerza de una forma más eficaz de esa manera. Desde un punto de vista físico, de la física, de los trenes que se mueven uniformemente por una vía y se encuentran en no sé qué punto, no sé cuánto, colocar los dedos de punta nos permite ejercer más presión dado un mismo esfuerzo. Y además, ofrecemos un rozamiento menor al reducir la superficie de contacto. También tenemos que tener cuidado en colocar el codo izquierdo separado del tronco. De no hacerlo así, tendremos problemas para ejercer presión con la mano izquierda sobre el batidor. Y si nos descuidamos, le pondremos percusión a nuestro estudio. Os quería dejar un sencillo ejercicio para mejorar la coordinación de las dos manos. Oslooked claros. Este ejercicio lo podemos hacer arco arriba, arco abajo y podemos ligar las dos notas tocándolo en las dos direcciones del arco. El siguiente de la lista es el pasajito de octavas de los compases 9 al 14. Para que nos salga un poco de suerte, el brazo izquierdo bien separado del cuerpo, los dedos de punta, el pulgar apoyado en las dos cuerdas hasta el fondo y el arco colocado bien cerca del puente porque la cuerda ya es corta. Las tocamos sueltas. Ligadas de dos en dos. Y de cuatro en cuatro. Vibradlas. A continuación les toca el turno a los compases 15 al 18. El problema de este fragmento es que presenta una posición de pulgar en una zona del batidor donde las distancias son bastante grandes. Para explorarla con comodidad la vamos a transportar a una zona donde son más pequeñas y descenderemos progresivamente. Tocaremos lento, vibrando todas las notas y pensando en su nombre para de paso aprender dónde está en el batidor. Comenzamos en la menor. Comenzamos. Comenzamos. La Biblia La Biblia La Biblia Y si nos hemos quedado con ganas, pues podemos bajar y bajar y seguir bajando. El procedimiento siguiente podemos utilizarlo para los compases 19 al 26, 49 al 54 y seguramente para alguno más. Consiste en superponer notas que van en cuerdas consecutivas. Por ejemplo, lo transformamos en... Podemos utilizar la cuerda al aire para ver si cuadra. Lo tocaremos lento y vibrándolas. En los compases 35 al 48 hay cambios entre cuerdas no consecutivas. Realmente, los cambios de cuerda han estado incordeando durante todo el estudio. Simplemente, parecen un problema más sencillo y quedan eclipsados y muchas veces los fallos pasan inadvertidos por otros problemas más escabrosos. Por ejemplo, pensemos en el pasaje anterior. Pues esta es la hora estelar de los cambios de cuerda. Muchas veces se nos dice cómo el codo y la muñeca tienen una función muy importante para los cambios. Y es verdad. Pero si alguien trabaja cada vez que hay un cambio de cualquier cosa en el arco, es la articulación del hombro. Por eso, aunque no vaya a entrar en detalles, os pido que practiquéis este pasaje lento y con todo el brazo. Si el brazo tiene una buena disposición y está relajado, cuando subamos la velocidad, el codo, la muñeca e incluso los dedos ajustarán el movimiento de la articulación del hombro. Es muy importante que cuidemos los bajos de este pasaje. Hemos de vibrarlos todos y especialmente en los que tienen que resonar más, coloca del arco cerca del puente. Resaltará el efecto del vibrato. Es el arco. Por último, esta vez no podemos hacer el truco de las dobles cuerdas, porque tenemos una cuerda en medio que nos incordia. Pero sí podemos utilizar el vibrato, no, el pichicato. En realidad el pichicato no es un buen recurso para trabajar la afinación. El sonido se apaga pronto y cuesta trabajo seguirle la pista. Sin embargo, sí nos puede ayudar a consolidar la estructura de la mano. Si lo hacemos, pues intentar que los pichicatos sean resonantes. Los compases del 55 al 58 son un amago de re-exposición. No los vayas a tocar, igual que el principio. Agua pasada no mueve molino. Variar. Del 59 al 65 tenemos una progresión modulante. Aquí os dejo un breve análisis. Aquí os dejo un breve análisis. Cambio sobre el segundo dedo. Cambio sobre el segundo dedo. Cuidado con la cuerda, que se va haciendo cortita. El arco cada vez más cerca del puente. Del 66 al 73 nos visita Sansens. Practicaremos el pasaje en octavas, sextas y terceras. Talco cada vez más. No. ¡Gracias! 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 Ya sólo nos quedan los armónicos del final. Para que nos salgan, de nuevo, colocamos el arco al puente. Siempre que hacemos armónicos, el arco debe ir al puente. Y la mecha, de canto, rotaremos la vara girándola con los dedos. Colocamos el arco al puente. Y más al puente. La mano izquierda, aunque roce la cuerda, debe percutirla. No sé si se oye. Poniéndolo todo junto. Finalmente, quería ofrecer unas digitaciones diferentes a las que aparecen en la edición que tengo de este estudio. Por último, hemos roto este estudio en un montón de pedazos y los hemos escudriñado desde todos los puntos de vista que se nos haya podido ocurrir. Después de una temporadita estudiando de esta manera, habremos perdido la perspectiva y el filo de nuestra imaginación a fuerza de repetir. Es necesario descansar, cambiar un estudio diferente a otra pieza, tocar en lugar de estudiar, o como se dice en otros idiomas, jugar, sin pensar ni cómo ni por qué. Simplemente disfrutando de la música y de los revolcones que nos da el chelo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.